hola muy buenas a todos me espero una vez más con ustedes y vengo con otro episodio de mi serie para gustos los colores con el segundo antes que nada comentar que a mucha gente más de 200 likes ha tenido más de casi 300 likes ha tenido la serie en los comentarios que puse puse dale like a este comentario si te gusta la serie dale dislike que no vamos unanimidad exagerada comentar que mucha gente me ha dicho que ponga un gameplay de fondo pero si pongo un gameplay de fondo las casillas las tendría que hacer bastante más pequeñas porque como si si se fijan las casillas de información ocupan bastante la pantalla y de fondo no se vería nada no se vería casi nada entonces no creo que no creo que quedará bien no pero a ver si lo hago una de estas semanas y a ver qué tal queda no pero bueno hoy venimos con la g3 y m14 que después de las votaciones fueron fue el comentario más votado dos fusiles muy potentes la verdad a row industry power plant pero comentar que la g3 para mí bueno para mí creo que para todos se nota la diferencia en cercanía de la g3 a la m14 digamos que la g3 es más de cercanía que de lejanía vale para lejanía mucho pero digamos que entre estas dos la g3 es más para cercanía y la m14 más de lejanía el rango el rango máximo que tiene la g3 con la configuración de rango máxima es 72 en cambio la m14 82 por eso digo lo de la lejanía un rango muy exagerado la m14 un arma de la segunda guerra mundial que la verdad que muy potente a la hora de disparar eso es verdad que dispara un poco más lento pero sigue siendo que de un tiro dos que lo lleva fuera no full control g3 80 y m 14 69 salga dando la g3 full puntería g3 78 m 14 90 por eso lo de potente y las balas y calibres llevan lo mismo llevan dos tipos de cargadores uno de 10 y otro de 20 el de 10 no lo usa nadie y no creo que haga falta usarlo porque es una patata pero ahí está 68 87 68 un bala de gol de oro y 87 con balas verdes de cash luego 85 con las amarillas y 85 con las azules vale arrow arrow entre g3 y m14 la verdad es para es por compararlas no es que me guste una más que la otra la verdad porque para para rubar en las dos pero sí que es verdad que en arroz te encuentras a todos de lejanía con lo cual m 14 aunque sea más de lejanía no es que la m 14 puede haberla usado en arroz no me gusta mucho en cambio la g3 con el con lo rápido que dispara y si la pones entre digamos que una buena configuración bueno full control mejor te puede servir para todos todos los mapas con lo cual a mí gustarme me gusta para todos los mapas me gusta más que la m 14 pero sí que es verdad que la m 14 mata más rápido al tener un rango más asequible para arroz para lado amarillo y lado azul recomiendo la g3 si vas a usar la m 14 recomiendo equilibrarla ni full control ni full ni full puntería y la verdad que también es muy buena pero g3 es mucho mejor industry town un mapa donde la m 14 arrasa 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 de una manera que no me lo puedo creer porque le ha usado mucho tiempo en industria y la verdad que me gusta mucho otro mapa que está muy bien es down to stream donde los encuentras a todos en fila debajo ahí al lado del charco y la verdad que está muy bien la m 14 en donde stream también he hecho varios gameplays pero bueno en el arma importa mucho la cadencia cadencia es la velocidad de disparo las pautas que tiene después de cada disparo y la m 14 pues la verdad que dispara bastante lento comparado con la g3 pero como he dicho el rango muy importante también en un arma no y por power plant power plant como os he dicho muchas veces power plant un mapa donde casi siempre te los encuentras hacer de cercanía un mapa donde me gusta llevar silenciador entonces en el caso de usar cualquiera estas dos armas recomiendo ponerlas full full control al máximo de control o sea que de 80 y 69 estos sin partes doradas y ponerle silenciador a las dos a la m 14 yo es un arma que siempre le pongo silenciador sean cualquier mapa me gusta llevar silenciador en cambio la g3 la configuró con el cañón medio largo y la culata dorada digamos con parte dorada no le pongo el cañón dorado y la culata dorada y ya me sirve para todos los mapas en cambio para por plan le pongo silenciador la m 14 la configuro con silenciador y full control la verdad que me vale me gusta mucho me gusta mucho pero no hay m 14 que valga si está la g3 no la g3 es el hd que más me gusta del juego pero bueno chicos espero sus comentarios espero nuevas comparaciones yo creo que ha salido ganando la g3 porque es un arma que es unisex no que vale para casi todos los mapas es un mixto no pero bueno la m 14 como he dicho un arma que mata de un tiro y medio o de dos como siempre digo chicos pero comentarios con nuevos versus veré a ver si intento poner un gameplay de fondo pero nada más que decir nos vemos en el próximo episodio de para gustos los colores y hasta la próxima chao